Político argentino lloró asesino Pero no es peligroso Son todos amigos No crean lo que vean Siento como mentira Cuando nos peleamos Se llama la Argentina Político argentino Lloró asesino Pero no es peligroso Son todos amigos Pero no crean lo que vean Siento como mentira Cuando nos peleamos Se llama la Argentina No te mienten en la cara, siempre te están estafando A ellos siempre les sirvió que te hemos separado Estos famosos y políticos hablando de su vida Como si se pareciera a la tuya o a la mía Ellos nunca lo vivieron, no lo pueden entender Pero siempre están hablando, opinando sin saber Nadie se da cuenta, nadie puede ver Porque no se despierte y se deja de joder Quiero que termine con esto Voy a meter una bomba de congreso Que vuelen a la mierda, yo no los quiero más preso Quiero que los paguen con la sangre y los besos Son todos iguales, vienen de la misma mierda Están todos cortados con la misma tijera Si puedes sacarte siempre me van a hacer No se trata de dinero, siempre trata de poder Siempre prometiendo, nunca están haciendo nada Siempre están hablando, nunca están haciendo nada Siempre prometiendo, nunca están haciendo nada Siempre están hablando, nunca están diciendo nada Quiero ser el héroe que mata al presidente Para que esa gente nunca mal gobierne No les alcanzan todo lo que tienen Y no les parece que tienen suficiente Las mujeres se conformaron con todo lo que robaron Siempre la misma historia y se terminan escapando Nunca nadie lo puede juzgar Se llevaron todo y nadie lo quiere atraparte Llenaron la cabeza y empezaste a militar De pensarte que era fácil pero nada va a cambiar Te creíste en lo que dicen y empezaste a confiar Pero son todos iguales cuando logran llegar No me importa lo que digan todos Ya sé que son una manga de chorros Y ninguno de yo nunca fue diferente Porque cuando se juntan se ríen de la gente Siempre supe que tenemos todo lo que merecemos 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 Político argentino, chorro asesino, narcos peligrosos Juntos dos amigos, no crea lo que veas Se todo mentira cuando no peleamos Se lleva a la Argentina Malítico argentino Chorro asesino Narcos peligrosos Son todos amigos No creas lo que veas Son todas mentiras Cuando nos peleamos Se lleva a la Argentina Gracias por ver el video